Música ¡Aló! ¿Aló? ¿Corinto? Sí, ¿Corinto? ¿Ahora? ¿Corinto? Sí, Corento, habla. Corento, Corento, ¿a qué estación gira llega? Ya salió el tren para allá, hermano. ¿Ya salió para Corento? Así se comunicaban a diario los agentes operadores de las más de 20 estaciones ubicadas sobre la ruta del ferrocarril del Pacífico de Nicaragua. Magarote me avisaba que ahí venía el tren, pero después hubieron radios, teléfonos, radios, teléfonos que había en cada estación. Habían unos walk-talks y la máquina del tren andaba a radio. Yo llegué a conducir hasta trenes de 35, 40 vagones, ¿verdad? Algunas veces sacábamos de Granada trigo de la moniza y trasladarlo a Corento para exportarlo. Fue de gran importancia para el desarrollo económico y social de Nicaragua, puesto que esto lo trajo el general José Santos Zelaya. Y fue cuando se comenzó a ver el gran desarrollo, el auge económico que vino teniendo Nicaragua, en donde la mercadería se transportaba con mayor celeridad y a un costo bastante bajo. El ferrocarril del Pacífico de Nicaragua dinamizaba no solo la economía de las empresas, sino también mantenía activo a los trabajadores por cuenta propia. Todo marchaba sobre rieles, pero cuando apareció la sombra del capitalismo, comenzó la debacle del tren. Fue vendido a una compañía canadiense, lo único que sé que se manejó, pero fue una transacción prácticamente en privado, que hizo ese gobierno en su momento y prácticamente sí dejó verdad a Nicaragua sin esa herramienta. Esta fue la fecha de que nos corrieron a todos. Cuando ya me dijeron que yo ya estaba viejo, que ya no servía para nada. Duele, pues da ganas de llorar, pero ¿qué podíamos hacer? La norma no es quién para ir a decirle a Doña Violeta no la cierra. Nicaragua le dijo adiós al tren. Los pocos rieles y durmientes que quedaron en Nicaragua sirvieron para acercar los corrales y fincas de varios funcionarios de la corrupción del gobierno de Violeta Barrios. Y luego nos dicen que no nos iban a indemnizar tampoco, pues que el gobierno no tenía plata para indemnizarnos. Nos quitó un medio que era barato y además todo el mundo, sus mercaderías para Managua, allí iban. Fue una venta casi conspirativa contra el Estado de Nicaragua, en el sentido que no hubo una transparencia de la acción de la venta. Se desconocen realmente los resultados económicos de esa venta en cuanto a la verdad, de dónde fueron a dar estos fondos. El hecho es que el ferrocarril desapareció. Lo único que dejó el tren fue el recuerdo, firmándolo así las estaciones por donde más de un siglo pasó. Pero la intolerancia de los mismos que lo vendieron continuaron destruyendo. Esta era la estación del tren en el municipio de La Paz Centro, pero en noviembre del 2012, un grupo de liberales quemaron el legendario edificio. Eso fue malo lo que hicieron esta gente. Y son gente pobre que necesitan. Ve, no son gente que tienen reales para decir que por eso lo hicieron, sino que simplemente por bravesa de ellos que ellos perdieron. El capitalismo salvaje desapareció el tren y ferrocarril del Pacífico, pero los nicaragüenses tienen la fe y esperanza de volver a contar con ese importante medio de transporte. Bueno, moriría feliz pues, viendo otra vez el ambiente ferroviario aquí. Moriría feliz. Moriría feliz.